¿Adulto o dependiente? ¿Qué significa eso para la segunda ronda del cheque de estímulo? ¿Recibirá su propio cheque de estímulo? ¿Contribuiría a la parte de la familia o no obtendría nada en absoluto? Mi nombre es Carlos Ramírez, contador, experto en marketing y negocios, maestría en contabilidad y en role aging, licencia federal emitida por el IRS, preparador profesional de impuestos. Cuando se aprobó el primer cheque de estímulo en marzo pasado, se estima que 13 millones de jóvenes entre 17 y 24 años de edad fueron declarados dependientes que no eran elegibles para recibir el cheque de estímulo. Ningún centavo en absoluto. Ahora, el segundo paquete de estímulo de 900 mil millones que se aprobó y ya se está enviando a todas las personas, incluye este segundo cheque de 600, tanto para adultos elegibles como para dependientes calificados. Dejó fuera, como en el estímulo anterior, a las personas, niños mayores de 17 años y que no hayan alcanzado la edad de 24, que por ser estudiantes, siguen en la declaración de los padres. Si bien los dependientes no reciben su propio dinero, una suma de 600 dólares por hijo por dependiente, se destina a la parte de la familia el segundo cheque de estímulo. Pero, ¿cuándo es posible calificar para un cheque de estímulo propio? La respuesta es complicada. Pero explicaremos lo que sucede en varias situaciones, incluso si está recibiendo el cheque del Seguro Social SSI o el SSI, SSDI. Si es estudiante, si vive solo y tiene empleo, si está casado o es padre o madre o se encuentra en una situación de manutención infantil. Estos son varios escenarios en los que usted puede tener muchas interrogantes. Algunos adultos jóvenes pueden obtener retroactivamente el pago de estímulo original de hasta 1,200. Siga mirando este video para obtener mayor información y no quedarse con la duda. Dele un me gusta y compártalo. Síganos en el canal. ¿Se considera dependiente o adulto? Estos son los términos de elegibilidad del IRS. El primer pago de estímulo enviado bajo la ley CARES de marzo asignó hasta 1,200 para adultos estadounidenses calificados y 500 dólares para los dependientes que figuran en sus declaraciones de impuestos de 2019. Siempre que tuvieran 16 años o menos, significa que no cumplieron los 17 en ningún momento en 2020. Hasta ahora, el segundo cheque de estímulo sigue las mismas pautas. No cambió para nada. Para calificar para su propio cheque de estímulo, debe haber presentado impuestos de 2019 de una forma independiente. Lo que significa que nadie más lo debió haber reclamado a usted, si usted es del menor, en los impuestos como dependiente. También tenía que tener un ingreso bruto ajustado menor de 75,000 dólares para recibir los 1,200 en el primer estímulo. La suma disminuye a medida que aumenta el ingreso bruto ajustado. Y si ganó más de 99,000, no es elegible para no recibir ningún monto. Aquí se da cuenta que si su hijo debe o no hacer separadamente sus impuestos para poder recibir o no el estímulo. Debemos hacer lo que se llama la prueba de soporte y mantención. Si no está casado, no reclama a los hijos como sus propios dependientes, sus padres brindan el apoyo financiamiento igual o superior a la mitad de los ingresos anuales. Y ganó menos de 4,200 en 2019, entonces sus padres pueden reclamarlo como dependiente. Usted no puede hacer una declaración separada sin manifestar que es dependiente de alguien más. La prueba de residencia. Si usted es un estudiante menor de 24 años que vive con sus padres, entonces usted es un dependiente, aún que haya tenido ingresos en la universidad. Puede ser reclamado como dependiente, pero no importa cuánto gane. ¿Por qué se excluyó a los adultos jóvenes del primer proyecto de ley de estímulo? ¿Y por qué se siguen excluyendo ahora? ¿Cuál es la manera de analizar esto? Los dependientes o personas de 17 a 24 años de edad que fueron excluidos por la ley CARES siguen apareciendo en la declaración de los padres. ¿Cuál es la razón? Porque los padres siguen recibiendo el crédito por ingresos. Pero si usted permite que ellos salgan de su declaración de impuestos, los 500 dólares que ellos podrían recibir es mucho menor al crédito por el trabajo que recibe la persona en la cual es el padre. La razón que limitó la línea de edad fue un crédito denominado adicional, crédito adicional por hijos, que éste se los recibe hasta los menores de 17 años que están dentro de su declaración de impuestos. Este grupo probablemente fue excluido del segundo cheque de estímulo para mantener bajos los costos, aumentando así las posibilidades de aprobar la ley de estímulo a finales de este año. Si es que hubiesen subido a todos los dependientes, entonces los 900 millones no alcanzarían. ¿Cómo podrían los menores de 17 a 24 años de edad ser elegibles para un segundo cheque de estímulo? Si su hijo ya no es dependiente suyo en el 2020, él puede hacer su propia declaración de impuestos, aún siendo menor de 24 o de 18 si se ha casado o se ha emancipado. Si ya no fue estudiante menor, si es que ha cumplido los 18 años y no es estudiante, esta persona y trabajó ya no puede estar en su declaración de impuestos. Usted ya no podría reclamar los créditos de educación. Los créditos por ingresos bajos del trabajo, usted los reclama si es que su hijo es mayor de 18 y está estudiando. Si es mayor de 18 y trabajó y ganó más de 4,200, ya no puede estar en su declaración de impuestos y tiene que hacer su propia declaración. Al presentar su propia declaración de impuestos del 2020 ahora en el mes de enero, entonces él podría recibir sus propios cheques de estímulo, su segundo pago y de esta manera manifestaría que ya no es un dependiente suyo, sino que él es y se mantiene a sí mismo. Pero si su padre o tutor lo reclama como dependiente en sus impuestos, él no recibirá ningún cheque. Aún que nosotros digamos, pero es que nos hace falta. Debido a que no se ha aprobado otro cheque de estímulo para los niños dependientes mayores a 16 años. Si Aúmedor se ha emancipado, que es por la corte, o se ha emancipado por haberse casado, las leyes estatales se aplican en ambos casos. Es probable que no cuente como dependiente de nadie y podría recibir su cheque de reembolso. Cuando los niños se mantienen a sí mismos o los jóvenes se mantienen a sí mismos, se van de la casa a los 18 años, ya no son dependientes suyos. Por lo tanto, son elegibles para poder presentar su declaración de impuestos y recibir su propio cheque de estímulo. ¿Qué pasa si actualmente una persona que sea menor de 18, es decir, que tenga 17 años, está ya en las Fuerzas Armadas? Si se ha enlistado en el ejército de los Estados Unidos, se le considera como emancipado de sus padres o tutores y éste presenta una declaración independiente de impuestos, por lo tanto, sería elegible para la segunda ronda de cheques de estímulo. De lo contrario, no. Si está casado o tiene hijo, entonces esta persona que tiene 18 años, ya se ha casado y tienen un hijo, van a recibir un cheque de estímulo por la familia, que podría ser de $1,800 dólares. Si es menor de 24, pero está casado o tienen un hijo propio, a quien le declara como dependiente, el IRS lo considera independiente de su familia. Por lo tanto, será elegible para su propio cheque de estímulo. ¿Qué pasa si forma parte del programa SSI o SSDI? Si usted es un joven que forma parte del programa del seguro de ingreso suplementario o seguro de seguro social por discapacidad, las cosas pueden complicarse cuando se trata del pago del cheque de estímulo. Es un estudiante a tiempo completo y vive con sus padres. Durante más de la mitad del año, sus padres pueden reclamarlo en la declaración de impuestos y usted no es elegible para recibir el segundo cheque de estímulo. Gracias por suscribirse a este canal. Para estar informado, dele me gusta al video y por favor compártalo. No olvide mirar los videos del curso de impuestos para que pueda hacer su propia declaración de impuestos o entienda realmente cómo funcionan las declaraciones tributarias en los Estados Unidos. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Que tenga un excelente día.